La selección mexicana venció 1-0 a la de Escocia este sábado en el Estadio Azteca en el partido de despedida de su afición antes de volar a Europa para el Mundial Rusia 2018. Giovanni Dos Santos, al minuto 13, hizo el gol para la victoria del equipo dirigido por el entrenador colombiano Juan Carlos Osorio. El raquítico triunfo y el pobre espectáculo dejaron molesta la afición que al término del partido protestó con el grito fuera Osorio, fuera Osorio. El siguiente y último partido de preparación para la selección azteca será ante Dinamarca en el Estadio del Brondwil el 9 de junio. Su llegada a Rusia está programada para el lunes 11. México integra el grupo F del Mundial al lado de Alemania, Suecia y Corea del Sur. Incidencias en vivo. Aunque ocupa el 15º lugar de la clasificación de la FIFA, los mexicanos se preparan confiados en ser protagonistas en Rusia y hasta el presidente del país, Enrique Peña Nieto, les dijo ayer que los esperaba de regreso con el título mundial, algo fuera de pronósticos. Por eso me caen bien mis compatriotas, porque son muy optimistas. A la selección mexicana solo me queda decirle, que Dios los haga reconfesados, a ver cómo les va. En fin, les agradezco su atención. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!